que tal como están como les va amigos del canal el salvador en el campo como les va como como están sus labores como como siguen espero que bien y que estén siempre en acción eso es lo bueno y es lo que deseamos verdad trabajando duro con la mejor salud posible pues miren que hoy vamos a creo que va a salir un vídeo más largo de lo normal pero es necesario aclarar algunas cosas con respecto a algo que están comentando algunos y bueno vamos a tratar de que no hayan malos entendidos todos sabemos que siempre nuestra manera de trabajar ha sido que hacemos vídeos de diferentes canaderías y cuando alguien ve y le interesa algo que ve en el vídeo pues nos llama nosotros aclarando que nosotros como el salvador en el campo pues no tenemos posesión de ganado ni de caballos nada nada ni peli güeyes ni cabras ni ovejas nada 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 simplemente somos en el medio para contactar con los que sí son los dueños y ahí pues ya ustedes conocen diferentes canaderías con las que hemos trabajado aquí están los vídeos aquí en este canal pero algunos nos dicen de qué de que quisieran que nosotros por ejemplo uno de los pleitos más grandes es dar el precio por acá y de repente resulta que cuando damos el precio pues se apete de los comentarios de que miren qué caro y eso pues ya es opinión de cada quien no hay problema cuando los vídeos no hay precio lo que decimos es contacte directamente con el dueño para que le diga cuánto es y entonces usted contacta yo le sugiero que la manera en que lo haga es siempre mediante una captura usted mande una captura y diga este cuánto por este toro esta vaca esta novilla lo que sea y si no puede usted llamar directamente al dueño para decirle qué clase de raza quiere un guir, un indobrasil, un girolando, un holster, un brahman, lo que sea y ahí se van a entender sobre el precio, cómo será la entrega, si lo a traer y lo a dejar, bueno tantas cosas ahora lo que sí queremos también dejar claro es que a veces hay quien nos dice que quizás cuando ustedes han llamado que de repente no han recibido un trato muy amable de parte de algún ganadero y de eso también queremos mencionar que pues a veces también hay que ver el otro lado de la moneda que es lo que pasa porque toda reacción es por una acción previa resulta que a veces quizás por el factor tiempo me dicen mucho preguntan, preguntan y yo estoy de acuerdo con eso en regatear pero también cuando digamos usted ya dio su palabra de que va a comprar algo a menos que sea por fuerza mayor pues ni modo a veces hay que rajarse pero cuando usted ya dio su palabra de que si va a comprar un animalito y que lo va a ir a traer así que el ganadero ya no lo vende puede que le salgan clientes para el animal pero como ya lo apartó pues ya no se puede hacer mucho porque está esperando porque con respecto a los ganaderos así funciona se da la palabra y ahí es donde donde se confía por decirlo así es la palabra que andaba buscando ahora bien un detalle muy importante si quiere todavía hacer las cosas más derechas todavía si usted quiere apartar un animal pues le sugiero hágalo con dinero o el arra como hemos escuchado más fácil así en el entendido de que si después usted no quiere pues el dinero ya no se recupera porque por ejemplo los 500 dólares que es lo que generalmente se pide sirven para seguir alimentando el animal si es necesario más vitaminas el cuido que siempre lleva y por supuesto otro tipo de insumos para la alimentación y cuido del animal así es que usted lo apartó por X o Y razón ya no lo puede llevar pero entonces esos 500 dólares sirven como garantía y aparte compensa un poquito aunque no mucho que quizás el dueño del ganado no pudo venderlo porque le salieron otros clientes pero como estaba apartado ya no lo pudo vender y bueno es frustrante quedarse sin el plato y sin la sopa así que esa es una de las cosas que les quería comentar y sugerir para que sea más fácil estas transacciones comerciales y bueno de ahí pues nada solamente decirles eso y que puedan ustedes siempre confiar en nosotros en que les vamos a mostrar siempre los buenos toritos novillas becerros de diferentes razas guir guirolando brahman ya lo dije brahman por ahí hemos incluso puesto una cimental ¿verdad? sí, sí, sí así es que y aquí estoy ahorita buscando los comentarios lo que algunos dicen vamos a ver mientras les leo esto quiero también comentarles otro detalle como sugerencia también con respecto a la raza guir como ustedes bien saben nosotros no tenemos ningún problema en llamarle que esta genética mejorada y que sigue en mejora sigue mejorando se le llama guir lechero pero de repente han habido algunos que nos han dicho de que pues sí que no es lechero ¿verdad? o que no sale así lo que les quiero decir es de que después que usted compró un animal y después de un primer parte imagínese que suceda porque puede suceder siendo lo más realista y honesto posible no le da tanta leche como usted pensó si es de la raza guir la inversión usted no la va a perder porque tiene la genética del animal ahí y la genética indica que le va a producir animales animales con esa genética animales que después usted va a poder vender no sé si me explico por qué decimos que no va a perder la inversión ahora usted dice yo quería algo lechero me habían dicho que él quiere es lechero y bueno porque hay cosas que no se pueden garantizar y estoy tratando de ser lo más honesto posible porque si se está a muchos si les ha funcionado y hemos hecho videos sobre el asesoramiento sobre cómo hacer que si funcione el guir lechero pero si en dado caso fuera así ahí está la genética siempre del animal y eso va a permitir que quizás la siguiente generación pues si pueda ser más productiva porque esto así funciona así es que y un consejo si usted quiere de verdad algo lechero puede adquirir el animal que ya está cruzado por ejemplo el guir con el guirolando que puede ser una media sangre perdón 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 estoy dando mal el dato el guir con holstein que puede ser pero un media sangre o un guirolando que siempre es un guir con holstein solo que lleva cinco octavos verdad cinco octavos del holstein tres octavos del guir para hacerlo resistente a los climas tropicales si así estoy dando mejor el dato pero esos esas combinaciones o esos cruces si ya digamos son más son un tiro un poquito más seguro para lo que es la línea lechera algunos me han preguntado yo les digo pues consigue el guirolando y aunque puede ser caro recuerden que para poder tener un guirolando en el cruce de un guir con holstein es un proceso que puede llevar hasta 12 años así que usted cuando lo adquiere ya se ahorró 12 años y como el tiempo es oro pues imagínese todo lo que significa poderse adelantar 12 años antes de empezar quizá usted con su propio procedimiento antes de ir finalizando me quedan unos poquitos minutos déjeme ver algunos comentarios acá aquí el amigo Luis Beltrán me dice que mucho hablo pero no doy los precios si amigo y la verdad lo lamento me siento mal por usted que espera que diga precios pero no los tengo y cuando los tengo yo lo digo con mucho gusto el amigo Junior Hernández ahí ya le vamos a contestar Harvey Hernández de Honduras también ahí nos nos está escribiendo desde la frontera el amatillo aquí nos están haciendo una petición don Pedro Vásquez primero creo que nos pide precio cuando dice en cuanto anda las novias ya cerca de panzonearse o sea preñarse y quiere que hagamos un video de puras hembras y que digamos los precios gracias por la sugerencia amigo aquí nos están pidiendo otro número aquí bueno no es un nombre de persona solo dice Jucuarán nuestro orgullo y allá ya le vamos a contestar amigo y gracias por insistir ahí en varios videos igual a don Mario Martínez muy bien pues ya voy terminando este video ya me quedan segundos nada más 20 segundos pues solo darle las gracias a ustedes y que de todo lo que hemos opinado acá ustedes también comenten y digan su opinión porque yo no tengo la verdad solamente traslado lo que me han dicho algunos ganaderos y lo que he visto que algunos de ustedes comentan a la espera de sus respuestas ahí estamos y gracias por vernos en otro video de este su canal El Salvador en el campo hasta la próxima nos vemos en el próximo video CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina